hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dracones el resurgir de mema continuó la aventura en el poblado de mema atención porque tengo a la izquierda un correo en el que hay una nueva promoción en el mercado de mema jorobado pero también me dice que selecciona una colección defensor destructor no le tengo clase marítimo bandada oleadores y un defensor gancho terrestre clase férreo bandada fuerzas temibles voy a elegir a este defensor destructor y la colección que se acaba de activar es la de jorobado mocoso y tampoco le tengo de clase rastreadora y de bandada encuentrativos pues se necesitan estos 5 recursos también 4 otros 5 recursos bueno los viajes no son bastante cortos y de aquí otro tanto recursos venga vamos a recoger a tres importantes recursos son 10 20 recursos para conseguir a jorobado mocoso a ver qué he podido conseguir en esta búsqueda de desdentao pues tres adornos muy bien para ser la primera búsqueda de esta colección ya tengo 4 y a ver de los gorritos me quedan 5 de los cuadraditos de estos dados que me quedan 5 pues venga voy a gastarme 21 runas en tres alforjas mientras tanto sigo entrenando y alimentando dragones en este caso es el turno para el espectro de nieve que está en el 72 lo alimento hasta el 74 y lo hago entrenar por 33 millones de madera echaré un vistazo al barco de johan trueque a ver qué artículos trae bueno compro este que no me gasta prácticamente nada de recursos y desdentao llega con tres alforjas un dragón 2 dados y bueno este dragón es un trampeador que ya tengo y lo libero y en la colección ojo que con esos dos objetos vuelvo a irme no esta vez a ver porque voy a explorar con tres alforjas 60 runas ese objeto doy un repaso a la ciudad para recoger pescado madera y hierro otra nueva oportunidad de conseguir artículos en el barco de johan trueque bueno voy a comprar ese montón de manzanas con ese poquito pescado y otro anillo desdentao sorpréndeme con esas tres alforjas bueno no está mal cuatro objetos necesarios para la colección de jorobado mocoso ya tengo diez o sea la mitad vamos a ver este juego de dados dos o nuevamente a por las guirnaldas o los vasos de cerveza que hago o los gorros o sea por los vasos de cerveza y no no pide muchas así que voy a ir de gratis a tocado esperar bastante pero ha llegado desdentao no ha traído nada claro tengo que mimarle más a desdentao ahora me decido por seguir completando esta colección el juego de dados dos por nueve runas pueden traer tres alforjas vamos a ver el entrenamiento de este espectro de nieve nivel setenta y cinco pues con madera y llegará hasta el nivel setenta y seis mientras recojo ámbar crudo y objetos de los cuatro dragones legendarios con estas super animaciones chulísimas es muy bueno acumular este ámbar crudo para luego realizar ámbar pulido y colocar estatuas en la ciudad echar un vistazo a ese ámbar pulido que se consigue en el barco de Eret intercambiando mil de ámbar crudo para conseguir uno de pulido aquí abriré un paquete misterioso ahora son seis monedas de Odín y dentro del paquete misterioso recibiré cartas de dragones y recursos y alguna que otra no vamos que está interesante la colección de recursos pues ya tengo todos los dados este dragón es un terror terrible que voy a liberar y por lo tanto el primer recurso de la colección el jorobado mocoso está completa voy a por estas guirnaldas con once runas traeré tres alforjas llenas venga que creo que puedo conseguir la colección y el dragón en estas tres alforjas menos mal llega la guirnaldas deseada y por lo tanto tengo ya dos recursos completos me faltan todavía me faltan todavía cinco gorros y dos jarras momento para ir a por gorros con 16 runas traeré tres alforjas nuevamente está desdentado en mema a ver que ha traído en esas alforjas bueno de momento una cervecita y creo que con esta jarra tengo tres de los cuatro recursos que piden efectivamente y me faltan los cinco gorritos un día 15 horas para conseguirlos de momento voy con o gratis o 16 runas que hago que hago venga voy de gratis no me he olvidado del espectro de nieve que tengo ya el nivel 76 lo alimento hasta el 77 y vuelve a entrenar vengo espectro de nieve te quiero por lo menos al 80 y sigo recogiendo recursos y ámbar crudo de los dragones legendarios bueno veo muy interesado a Johan Truecke que eche un vistazo a sus artículos de venta y por allí veo lo de siempre siempre compro eso y después de haber conseguido el primer gorrito mandé a desdentado con tres alforjas y traen dos gorritos más ya tengo tres ojo porque a falta de un día hay una hora necesito dos gorros y mando al nido del dragón sí me gasto 16 runas y me quedo más tranquilo voy a por tres alforjas quiero la colección de ese dragón ojo a los deberes de Bocón gasté cinco runas pues me llevo quince mira he recuperado hay runitas vamos a darle emoción acaba de llegar desdentado necesito dos gorritos tres alforjas a ver a ver a ver a ver a ver a ver uy todavía queda una más oh vamos que queda una toma menos mal bueno también he conseguido el dragón nader morticero que voy a liberar pero lo importante es haber conseguido todos los recursos necesarios para conseguir al jorobado mocoso de clase rastreadora de bandada encuentra tiros estos son sus características y voy a tener que comerciar para recibir a este magnífico dragón y que sumara mi colección del libro dragontino toma ya hola que bonita entrada ha hecho el jorobado mocoso en la ciudad lo colocaré en el hangar y ojito que se me está llenando el hangar 162 de 170 solo me quedan 8 huecos alimento hasta el nivel 3 a este espectacular dragón quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando dragones es el resurgir de mema hasta luego no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.